Kylian Mbappé se ha convertido en uno de los mejores futbolistas del mundo en actualidad, sin duda él tomará la estafeta que dejen Leo Messi y Cristiano Ronaldo y así lo demostró con su actuación en la pasada Copa del Mundo de Qatar 2022. Gracias a su calidad varios equipos en Europa se han interesado en sus servicios pero solamente hay uno que podría pagar lo que quiere el Paris Saint-Germain y ese es el conjunto del Real Madrid. El conjunto merengue ya ha hecho ofertas por Mbappé pero el futbolista y el mismo Paris Saint-Germain se han negado a aceptarlas pero después de su extraordinaria Copa del Mundo los de Florentino Pérez estarían preparando una jugosa oferta que sería difícil de rechazar. De acuerdo con información de la Gaceta de los Sport el Real Madrid prepara una oferta de mil millones de euros para fichar al futbolista francés. Florentino Pérez sabe que Mbappé es la futura cara del fútbol mundial. Su contrato sería por cuatro años, el Paris Saint-Germain solamente se quedaría con 150 millones mientras que el resto sería el sueldo anual del jugador, malos derechos de imagen, patrocinios y comisiones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!